Fiesta, esta fiesta del Señor tiene que sucederlo, si en esta noche los que han parido banderas, vamos a promiarlos, y los que han venido con gozo, vamos a dar nuestro gozo al dueño de los gozos, Jesucristo, arriba a las palmas conmigo, arriba, salgando, arriba, salgando, arreglando una vuelta para Cristo, así hicieron al Señor, aquí adelante y marchando, míguense que aquí vamos a gozar, arriba a las palmas, arriba, arriba, Cristo, 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 Cristo